¿Qué es la COVID-19? Es la nueva enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus desconocido hasta diciembre del año pasado. Es un virus vinculado a la misma familia de virus del síndrome respiratorio agudo severo o SARS. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también presentan dificultad para respirar, dolores en el cuerpo, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan síntomas. Son asintomáticas pero pueden contagiar a otros. ¿Qué tan grave es la COVID-19? Alrededor del 80% de las personas contagiadas se recupera sin necesidad de ningún tratamiento especial. En torno al 2% de quienes han contraído la enfermedad a muerte. Solo una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla un estado grave de la enfermedad y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión, diabetes o cardiopatías tienen más posibilidades de desarrollar una fase grave de la enfermedad. Como se trata de un virus nuevo, los científicos todavía están aprendiendo cómo afecta a los niños. Se sabe que es posible que el virus infecte a personas de cualquier edad, pero hasta ahora hay relativamente pocos casos de niños afectados. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? Fundamentalmente, se propaga en sitios cerrados. Una persona puede contagiarse al entrar en contacto con otra que está infectada por el virus. La enfermedad se propaga de persona a persona a través de las microgotas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Alguien se contagia si inhala estas microgotas. También, si estas microgotas caen sobre objetos y superficies, las personas que las toquen pueden contraer la COVID-19 si luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca. Los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. Para la mayoría de las personas, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa siendo muy bajo. Sin embargo, hay algunos países, ciudades o zonas específicas de mayor propagación donde el riesgo de contagio es muy elevado. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Hay varias precauciones para reducir la probabilidad de contagio. Clavémonos las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón durante 20 segundos para matar los virus que podamos portar. Mantengamos una distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Si no estamos enfermos o no cuidamos a una persona con la enfermedad, el uso de las mascarillas médicas desechables no es útil. Utilicémoslas de manera racional. Evitemos saludar de mano con besos o abrazos. Tratemos de no tocarlos los ojos, la nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus. Tengamos una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. ¿Qué hacemos si pensamos que ya estamos contagiados? El periodo de incubación entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas oscila entre 1 y 14 días. En general, se sitúa en torno a 5 días. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, debes permanecer en casa y buscar atención médica. Pero llama a tu prestador de salud con antelación para que te dirija rápidamente hacia el centro adecuado y evites la propagación del virus a quienes están a tu alrededor. Ponte una mascarilla médica para no infectar a otras personas en tu entorno y usa tus propios cubiertos, vajillas, toallas y ropa de cama. Los medicamentos actuales no pueden prevenir la enfermedad, ni siquiera curarla. La Organización Mundial de la Salud desaconseja la automedicación en particular con antibióticos. ¿Qué más debo tener en cuenta? Es importante que nos mantengamos informados por fuentes oficiales y seguir únicamente los consejos de las autoridades sanitarias, locales o internacionales. No hagamos caso a rumores o informaciones falsas que, principalmente, circulan en Internet, redes sociales y grupos de mensajería. Son una fuente de desinformación y solo crean pánico infundado. Puedes visitar la web de la Organización Mundial de la Salud que cuenta siempre con información actualizada sobre este asunto. Recuerda, esta es una situación de emergencia de salud pública a nivel mundial y, a día de hoy, todavía no existe una vacuna para contrarrestarla. Por lo tanto, es vital el compromiso de cada uno de nosotros. Si todos cooperamos con las medidas de lucha contra la enfermedad, reduciremos el riesgo que corremos de contraerla o propagarla.